¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal. Muy buenas noches acá en México. Pues bueno, hoy tenemos un nuevo artista que se llama Carmen de León, de una canción Bésame Bonito. Mi querida María Pérez, si mal no recuerdo es el nombre de la persona que me lo sugirió, déjame lo confirmo. Sí, María Pérez. Mi querida María Pérez me dijo, Jaycee, por favor reacciona a Carmen de León, es una artista muy buena, te va a gustar. Estoy abierto a cualquier cosa que tú quieras que reaccione, siempre es bueno traer buenas ideas al canal. Así empezó RBD en el canal y ya tengo como 60 reacciones a ellos. Así empezó Moratti, ya tengo como 50 reacciones a ellos. Así empezó Ciencio y ya tengo más de 70 reacciones a ellos. Entonces, cualquier cosa que me quieras recomendar, siempre es bienvenido. Y bueno, escuchemos ahora a Carmen de León con Bésame Bonito. Familia, si usted quiere una reacción, aquí le dejo abajo el tabulador en la pantalla y en los comentarios o en la información, cómo tú puedes aportar al canal para que tengas tu reacción también. No te quedes con las ganas. Échale para acá. Queremos aumentar el presupuesto aquí, queremos mejorar nuestra cámara, quiero mejorar el micrófono, no quiero mejorar la producción para poder te dar un mejor contenido, algo de más calidad. Si es que bueno, no te quito más tu tiempo, suscríbete, comparte, dale like. Escuchemos a Carmen de León. No sé qué esperar. 25 segundos. Es que esta rola va a ser maravillosa. La voz de la chica está increíble, bro. Buen abrazo. Buen abrazo. No sabes que te lleva a la mitad, mi corazón a la mitad, te lo confieso aunque ella no tenga importancia. Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta. Que yo te amé, que te amé, que te amé mucho más de la cuenta. Buen abrazo. Buen abrazo. Bésame, bonito, que esta despedida dura otro poquito. Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito. ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Solo bésame dos veces. Buen abrazo. A ver, a ver, a ver, a ver, esperen, esperen, porque esta canción tiene mucha cuerda. A ver, primero que nada, qué bonita transición vocal hace Carmen con los altos y los falsetes. Suenan bien bonitos, bien padres. Los cambios de voces que hace son guau. O sea, los cambios que hace entre altos y bajos están espectaculares. Y luego, te repito, esa cereza, el pastel, que es el falsete. Profunda su voz. ¿Y cómo interpreta? Yo no sé tú, pero se me están poniendo los pelos de punta, la neta. No voy a llamar, ni diré a dónde voy, pero con cada lágrima te diré dónde estoy sin ti. Esta frase, bro. Pero con cada... No voy a llamar, ni diré a dónde voy, ni diré a dónde voy. Pero con cada lágrima te diré dónde estoy sin ti. Pero con cada lágrima te diré dónde estoy. Hola, Torre. No sé si ella escriba, sí, ella le escribió, pero me pongo de pie, bro. Del guau. Hoy, pero con cada lágrima te diré dónde estoy sin ti. Porque seguiré sin ti. Pero aunque me vuela, aprendería a vivir sin ti. Te lloraré, lloraré. Lloraré, 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 lloraré. Aunque no te des cuenta. Pero aunque me vuela, aprendería a vivir sin ti. Te lloraré, 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 lloraré. Aunque no te des cuenta. Wow. Que yo te amé, que te amé y que te amo mucho más de la cuenta. Bésame bonito. Qué bonita voz. Oh, esas belismas locas. Wow. 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 Besos que me tortura en varios meses. No tardes tanto que ya casi amanece. Te necesito. ¿Cómo se va a acabar un amor? Un amor que era infinito. Yo sé que te vas, pero quédate otro ratito. Y bésame bonito. Y bésame bonito. Una chica muy simple. Al menos no es. Mira, ahí salgo yo. Una chica muy simple. Me refiero a no es extravagante su manera de vestir. Se viste. Me gusta mucho vestirse bien padre. Pero me refiero a nada extravagante. No lo necesita. Es más, a lo mejor hasta la estorba va a vestirse extravagante. Con una voz tan bonita, tan sutil, tan profunda. Aparte, una intérprete, brother. O sea, me estoy triste, brother. Y no sé por qué. Estoy sufriendo de amor y no sé por qué. Porque la chica, pues obviamente, está transmitiendo todo lo que está cantando. Estoy casi seguro que ella escribió la canción. No sé. Al principio decía algo. No sé si ahí venga el autor. Si me equivoco, bueno, pues me equivoqué no. Ni modo. Read&by. ¿No dice Read&by? Producida, ejecutada. No, 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 no viene quién escribió la canción. Es que yo necesito saber. Mira aquí está. Pero yo necesito saber información. ¿Quién escribió esta canción? Carmen de León. Ah, pues déjamelo, busco en Spotify. Vas a decir, ya, ya, y si ya me hiciste perder toda mi vida. Esta canción la tengo que guardar aparte. Carmen de León. Aquí está. Bésame bonito. Definitivamente es una de las rolas más escuchadas. Pues es un ícono de canción. Ya la puse en favoritos. Gracias. Ahora sí. La información de la canción. Créditos. Escrita por, es que, Andrés Torres, Carmen Pendones y Mauricio, bueno, me equivoqué. No, no la escribió ella. Al menos que se llame Carmen Pendones, de León. No sé. Pero es que la hizo tan suya que yo dije, ella la escribió. Porque, ah, se podía sentir todo lo que estaba cantando. La voz que tiene, las melismas, esa seguridad vocal, ese color de voz. Es, no. Sus transiciones en el momento de cantar. Y es donde yo me pregunto, ¿por qué rayos no conocemos de esos artistas? Esto es lo que tiene que sonar en el radio, familia. No la basura que está actualmente en muchas partes. ¿Qué cosa de canción, eh? ¿Qué cosa de canción? Un 10 de 10 sin problemas. Me enamoré de la canción. Me enamoré de la interpretación. Me llegó hasta el alma. Te repito. Gracias a Dios, soy muy feliz. Estoy casado. Tengo dos hijas. Y estoy triste. Porque digo, qué triste todo lo que hice, broder. O sea, el sentimiento que le pone. Bueno, ya. Porque luego aquí me quedo dos horas hablando de esto. Familia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por la petición. Y gracias por recomendarme artistas tan impresionantes como Carmen de León. Te lo prometo que seguiremos reaccionando a ella. Se necesita. Se necesita. Si lo quieres algo más express, ya sabes, así como María, mándame tu request aquí con tu aportación a la información que tengo aquí abajo. Y bueno, no tengo nada más que decirte que te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Que te portes muy bien. Y que nos vemos muy pronto. Descansen. Sale, bye.